¿Cómo te he leído a ti que dices que uno de los días más tristes de tu día fue la muerte de mi papá? Hoy día que es el Día del Padre, ¿qué te acordáis de él así como anécdota que te haya marcado? Bueno, en primer lugar presentarle a mi hermana Magdalena. Yo me acuerdo a mi padre con mucha intensidad y con mucha frecuencia. Y por de pronto me pasó lo que le pasa a todos los hijos con sus padres. Cuando yo era niño mi padre era un gigante, lo admiraba, lo apreciaba. Cuando fui creciendo no empecé a encontrar menos gigantes. Incluso él era tan distinto, era un hippie en los años 50, 60, cuando los hippies no existían. Y usaba el pelo largo y se vestía mal y a veces hasta me daba cierta vergüenza. Y a medida que yo fui creciendo también la imagen de mi padre fue creciendo y se volvió a transformar un gigante. Y después de muerto, todos los padres son no solamente gigantes, sino que son gigantes que uno los extraña, los echa de menos. Y cómo quisiera uno tenerlos de nuevo para poder escucharlo. ¿Te pasa a ti lo que a mí de repente me pasa? Que mi papá me encontró el papá que te cuida, que te protegía, que uno no lo tiene, lo echa de menos. Cuando se muere el padre uno queda en la primera línea y se da cuenta que el próximo morirse va a ser uno. Así que un golpe brutal. Yo me acuerdo cuando se murió mi padre y yo no lo podía creer. Y tuve una gran compensación de haber estado muy cerca de mi padre y mi madre los días antes que se muriera. La otra cosa que yo siento que es una compensación es que mi papá y mi mamá se murieron en la casa. Acompañados de nosotros cuando mucha gente tiene que morir en la soledad y a veces en el personalismo en los hospitales. Eso es una cosa que a mí me tranquiliza mucho. Sí, bueno. En el caso de nuestro padre, él estuvo a punto de morirse tantas veces. Me acuerdo que una vez fue el año 88. ¿Un día ante el plebiscito? Un día ante el plebiscito y él estaba en la justicia lleno de mangueras, de conexiones. Los médicos lo tenían desahuciado y yo lo fui a ver y me dijo no. Yo no me voy a morir antes que Chile se reencuentre con su democracia. Y esa fuerza lo llevó a sobrevivir. Y se murió poco después de nuestro encuentro con la democracia. Pero el día del día del padre y una cosa maravillosa que tiene la naturaleza es que uno muchas veces encuentra más verde el jardín del vecino, más buena moza la señora del vecino, más moderno el auto del vecino, pero con los hijos y esa es la maravilla de ser padre. Uno siempre encuentra que sus hijos y sus nietos son lo mejor. Y eso es una gran sabiduría de la naturaleza y que la compartimos todos los padres. ¡Gracias!